Anciana vio a su hija y yerno a quienes enterró hace cuatro años y decidió seguirlos. Doña Carmen quedó muy impactada cuando vio a su hija y yerno ese día. Debió frotarse varias veces los ojos porque no creía lo que estaba mirando. Uno de sus nietos se lo confirmó. Esas dos personas eran sus padres, parecían una especie de aparición fantasmal. ¿Cómo era posible? Ella misma había sido testigo de su entierro hace cuatro años y ahora los tenía muy cerca. Podía verlos nuevamente. Solo pensaba en una sola cosa. Debía seguirlos inmediatamente y averiguar si se trataba de las mismas personas. Quizás era solo un parecido físico. Hace cuatro años la hija y el yerno de Doña Carmen decidieron realizar un viaje familiar. Ambos sentían fascinación por el mar y es por esa razón que eligieron una de las más bellas islas de su ciudad. En ese momento sus hijos tenían uno y cuatro años. Estaban muy pequeños pero se emocionaban mucho cuando iban a conocer sitios nuevos. Todo estaba perfectamente. Salieron bien temprano en la mañana en un yate. Ana, la hija de Doña Carmen, se despidió de ella por teléfono antes de partir. Quedó en avisar apenas llegaran a su destino. Era una ruta conocida, unos 40 minutos aproximadamente. Y su esposo Juan, además de contar con todos los permisos para navegar, había realizado varios viajes con anterioridad. Doña Carmen estaba muy feliz de ver a su hija y nietos tan felices. Luciana, su niñera, le envió unas hermosas fotos a su teléfono celular durante todo el trayecto, hasta que perdió la señal. Sin embargo, algo no estaba muy bien. Las horas pasaban y Doña Carmen aún no recibía ninguna noticia. Al principio le pareció un poco extraño, pero decidió esperar un poco más antes de importunar con sus preocupaciones. Al día siguiente, Doña Carmen seguía sin recibir noticias de su llegada a la isla. Y esto hizo que su corazón se acelerara. Las alarmas se activaron rápidamente y procedieron a realizar la búsqueda. Rápidamente encontraron el yate a mitad de camino. La situación era muy lamentable. Los niños estaban desconsolados y afectados. Además, no se veía ningún adulto en la embarcación. Al principio estaban desconcertados. Doña Carmen estaba abrumada y, a pesar del dolor que sentía en ese momento, debía disimular por la salud mental de sus nietos. Su nieta mayor estaba aún en shock. Debía esperar para indagar un poco más y, mientras tanto, la alerta de búsqueda se mantenía. De esta manera, pasaron tres días y apareció el primer cuerpo. Se trataba de la niñera. Fue una noticia demasiado triste. Pero, a pesar de todo, al menos sus familiares tenían un cuerpo que enterrar. Pasaron tres semanas y Doña Carmen fue notificada de la terrible noticia. Dos cuerpos habían sido encontrados cerca de una de las posibles zonas en alerta. A pesar del terrible estado en que fueron encontrados ambos cuerpos, se confirmó que eran de un hombre y una mujer. La búsqueda finalizó y Doña Carmen tuvo que enterrar a su propia hija y su yerno. Desde ese momento, tuvo que encargarse de sus nietos. Estaba atravesando una terrible situación, pero debía ser fuerte para ayudarlos a superar la pérdida de sus seres queridos. Los primeros años, su nieta menor no daba mayor información de lo ocurrido. Pero, al transcurrir cuatro años de la tragedia, ella le confesó a su abuela que su hermanito había caído accidentalmente al mar. Y Luciana, la niñera, se arrojó inmediatamente a rescatarlo. Luego, su propia madre se lanzó. Y antes de ponerlo a salvo en el yate, desapareció igual que su padre. Todos estos recuerdos eran muy trágicos, y Doña Carmen decidió no mencionar más el asunto. Sería lo más saludable para todos en ese momento de tanto dolor. Luego de mucho sacrificio y esfuerzo, decidió regalar a sus nietos un viaje a un bonito lugar. Ellos no querían ningún sitio que les hiciera recordar el mar, y por esa razón escogió unas cabañas en las montañas. Allí tenían acceso a bonitos jardines y riachuelos. Habían parques y un paisaje muy agradable alejado de los ruidos molestos de la ciudad. El primer día que estuvieron en el lugar quedaron fascinados. La pasaron demasiado espectacular. Y el ambiente se prestaba para eso. Al segundo día, Doña Carmen quedó desconcertada al ver una pareja caminar cerca de los riachuelos de su cabaña. Eran exactamente igual a su hija y yerno. No podía entender lo que estaba viendo en ese momento, y hasta su propia nieta le confirmó el parecido físico con sus padres. Inmediatamente decidió seguirlos para averiguar si estaba en lo correcto. Lo primero que hizo fue asegurarse de que sus nietos estaban con las personas indicadas. En las cabañas habían unos parques habilitados para que los niños disfrutaran tranquilamente mientras sus padres y representantes se distraían en los alrededores. Había personal encargado y capacitado para el cuidado de los niños, por lo que no tendría problemas en dejarlos allí mientras averiguaba de qué se trataba lo que sus ojos acababan de presenciar en ese momento. Ella debía asegurarse de que aquellas personas eran efectivamente su hija y su yerno. De estar en lo incorrecto, pudiera ser vista como una demente en ese momento, y por nada del mundo quería perder la custodia de sus nietos. Era su principal apoyo y pilar en ese momento. Con mucho cuidado comenzó a seguir a la pareja. Los vio entrar en una lujosa casa, y se les veía muy felices. Definitivamente se trataba de ellos, pero en ese momento no entendía las razones de todo. Sentía un profundo dolor y tristeza en su corazón. De estar en lo correcto, a ellos no les había importado abandonar a sus propios hijos. Ya sabía dónde se encontraban, y no le quedó otra opción que llamar a la policía. Necesitaba aclarar la situación lo más pronto posible, saber toda la verdad de lo que había pasado aquel día en el yate hace cuatro años. La policía hizo acto de presencia, y cuando Ana estuvo frente a frente a su propia madre, no pudo contener las lágrimas. Lo confesó todo. Hace cuatro años, la familia conformada por Ana, Juan y sus dos pequeños hijos, salieron en su yate a realizar su paseo familiar. Su niñera, llamada Luciana, los acompañaba. Todo se encontraba de maravilla, hasta que Ana descubrió a Luciana y Juan en una situación muy íntima. Aquella situación la hizo enfurecer a tal punto que no pudo contener su ira, y en medio de la discusión, la arrojó al mar. Mientras la niñera luchaba por su vida, porque no sabía nadar, Ana se percató que su pequeño hijo accidentalmente también había caído al mar, y se lanzó a rescatarlo. Luego de subirse en el yate, se dejó ir. Su esposo, que era un excelente nadador, se lanzó pero no pudo evitar que la niñera muriera ahogada frente a la mirada llena de odio de Ana. Todos esos años, Ana fue manipulada por su esposo, y obligada a alejarse de sus hijos. Todo ese plan de alejarse y engañar a todos, haciéndoles creer que habían muerto accidentalmente, fue ideado por el propio Juan, cuando Luciana le confesó sus intenciones de contarle todo a su esposa si no la dejaba inmediatamente y se casaba con ella. Ana tenía miedo de ir a prisión y dejar a sus hijos solos con Juan. Prefirió simular su muerte antes que dejarlos con él. Aunque fuese doloroso, sabía que su madre no dejaría desamparados a sus hijos, y tenía la esperanza de deshacerse algún día de Juan para volverlos a ver. Juan conocía la ruta para llegar nadando a tierra segura. Sabía de todos los cuerpos que pronto encontrarían a la deriva y que asociarían a los de ellos. Todo se trataba de un horrible y despiadado plan para salvarse y no perder a Ana. Doña Carmen no podía contener las lágrimas, le daba mucha tristeza ver a su hija de aquella manera. A pesar de encontrarse viva, sabía que por dentro estaba sufriendo las consecuencias de elegir al hombre inadecuado. Ahora la justicia se encargaría de ponerlo detrás de las rejas y pasaría el resto de su vida encerrado. Esta situación demuestra que debemos tener cuidado y prestar mucha atención a las personas cercanas de nuestras vidas. A veces suelen ser totalmente distintas a lo que pensamos y anteponer sus intereses personales por encima de otros sin importar las consecuencias que esto implica. Ese día Doña Carmen perdió a una hija, pero ganó el amor de sus dos bellos nietos y la sola idea de estar a su lado y verlos crecer felices era suficiente para eliminar la tristeza de su corazón. ¡Suscríbete al canal!